Mike, ella es Abril. Hola, bienvenida. Me llamó Valeria para encargarme mucho que te hiciéramos un cambio de imagen. Bueno, yo sé que no hay mucho que pueda hacer conmigo, pero me gustaría estar un poquito más presentable para mi marido. No te preocupes, estás en las mejores manos. Que le den un shampoo y un tratamiento, ¿no?, para poder empezar. Claro que sí, Mike, por aquí. Cuando diga tres, abre los ojos, ¿ok? Uno, dos, tres. ¿Te gustó? Ay, sí, mucho. Bueno, pues, entonces hemos terminado. Muchas gracias. De nada. Espero que le des una gran sorpresa a tu esposa. Sí. Hasta luego. ¿Y por qué no te quedaste con Abril para ver su transformación? Tenía asuntos pendientes que atender. Una cosa es que haya aceptado llevarla con Mike Salas. Y otra que tuviera que quedarme allí para perder el tiempo. Bueno, no tendría nada de malo. Eres su mamá. Ah, bueno, a mí desgracia, sí. ¿Viste que no has sabido nada de Berta? Te dije que mi amigo es un profesional. Ya estoy de regreso. Orale, mi reina. Quedaste de pelos. Me cae que te sacaron la belleza que llevaba a su culta. ¿Y a ti te gusta? No estás mal. ¿Debemos ir a celebrar la llegada a esta casa? De una nueva Abril. En serio, eres otra. ¿A dónde quieren ir a comer? Yo no puedo. Vayan ustedes. No veneros.